Las personas que lo sufrieron, pues coinciden exactamente en lo mismo. Dos casos muy bien documentados que aquí le presentamos. Uno de los casos de abducción más conocidos de toda la historia fue el protagonizado por el joven de origen norteamericano Travis Walton, quien sería secuestrado por entidades extraterrestres a través de un poderoso rayo de luz. Su caso se registró la noche del 5 de noviembre de 1975 en la localidad de Snowflake, en Arizona, Estados Unidos. Walton trabajaba a aquella fecha con un equipo de leñadores, quienes después de una pesada jornada laboral regresaban del Parque Nacional Seat Graves a bordo de su camioneta. Fue entonces que en medio del bosque, ya entrada la noche, se percataron de la presencia de un extraño objeto que se encontraba suspendido en el aire. Walton, extrañado y atraído por el fenómeno, decidió salir del transporte para observar con mejor detenimiento al visitante. Fue entonces que un rayo de luz proveniente del objeto lo lanzó por el aire. Walton contaría más tarde que la sensación fue como la de una descarga eléctrica. El grupo de leñadores, ante la terrorífica escena, decidió emprender la huida. Al llegar a la localidad, Diron avisó a las autoridades, quienes emprendieron una intensa búsqueda con cuadrillas y perros. Al tercer día, sin rastro de Walton, comenzó a circular seriamente la hipótesis del homicidio. Se creía que el grupo había discutido con Travis y que éste fue acribillado, y su cuerpo oculto en alguna parte del bosque. El grupo vivió un infierno en esos días, ya que eran señalados constantemente por esta posibilidad. Después de cinco días sin rastro de Walton, y cuando las esperanzas de hallarlo comenzaban a esfumarse, la familia del leñador recibió una llamada desde un teléfono público. Se trataba de Travis Walton, quien fue hallado completamente perturbado. Ahora, la duda giraba en torno a un inquietante enigma. ¿Qué había sucedido con Travis Walton durante los cinco días que desapareció? De acuerdo a su relato, después de haber sido golpeado contra la tierra, fue llevado a través de un rayo de luz a la nave, y despertó en una habitación similar a la de un hospital. Estaba recostado, y fue recuperando la conciencia lentamente, sintiendo mucho dolor en la cabeza y en la zona del pecho. Era observado por extrañas criaturas con cabezas calvas de no más de un metro y medio, quienes le practicaron dolorosos exámenes médicos. Múltiples especialistas e investigadores a lo largo de las décadas han investigado profundamente el caso de Travis Walton, y hasta el día de hoy está considerada como una de las experiencias de secuestro extraterrestre mejor documentadas de la historia. Un hecho que involucró una vez más misteriosos rayos de luz provenientes de naves no humanas. El 20 de agosto de 1976, los hermanos Chuck y Jim Weiner, junto a sus amigos Chuck Rank y Charles Fultz, decidieron pasar algunos días en el lago Alagash, en el estado de Maine, Estados Unidos, lugar donde montaron un campamento, el cual transcurrió con total normalidad. Después de cuatro noches, decidieron ir a pescar. Para señalar el camino de regreso, encendieron una fogata que estaría encendida hasta muy entrada la noche. Lanzaron su bote al agua y emprendieron la aventura. Todos disfrutaban de la travesía cuando repentinamente uno de ellos observó una intensa luz blanca que se acercaba a la embarcación. Se posó por arriba y los iluminó a través de un intenso rayo de luz. Confundidos, decidieron huir del lugar. Sin embargo, al momento siguiente, los cuatro amigos se encontraban sentados en la orilla del lago. La hoguera, que minutos antes ardía con gran intensidad, ahora lucía solo en cenizas. Sin decir nada, simplemente se fueron a dormir a las casas de campaña. Al día siguiente, se levantaron como si nada hubiera ocurrido y regresaron a sus respectivos hogares. Jamás hablaron del asunto. No obstante, pasaron doce años de aquel episodio en el lago Alagash y un día, Jim Wader sufrió un accidente y un duro golpe en la cabeza. A partir de entonces, Wader comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre los hechos sucedidos aquella noche con aquel misterioso objeto que emitió un potente rayo de luz sobre el grupo de amigos. Su hermano también confesó que sufría de pesadillas recurrentes. Muchos de los elementos del sueño eran los mismos. Como consecuencia de sus pesadillas, Jim contactó al investigador del fenómeno OVNI, Ray Fowler, en busca de ayuda para encontrar respuestas a lo acontecido. Fowler fue categórico. Los cuatro amigos habían sido abducidos por seres extraterrestres y sugirió que deberían someterse a terapias de hipnosis regresiva. Fue entonces que se descubrió que el grupo había sido secuestrado por inteligencias no humanas, las cuales los llevaron al interior de la nave a través de un poderoso rayo de luz. Durante el año 2008, en entrevista exclusiva para el periodista Jaime Maussan, así fue como Jim Wader y Charlie Fultz recordaron la experiencia. Estuve de nuevo en el hospital por sufrir de insomnios, cosa que los médicos tenían que agravarían los episodios y ataques ocasionados por la privación.